Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saludo a la profesora Mariela Enríquez. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y por supuesto quedándose en casa. Este día continuaremos con el tema que ya en otras ocasiones hemos hablado de él, rapidez y corrección en la lectura. Este tema corresponde el 27 de octubre de 2020. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad a seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro. Demuestran habilidad lectora de diferentes tipos de texto aplicando la rapidez y la corrección en la lectura. Contenidos, lectura, rapidez y corrección en la lectura. Hoy aprenderemos métodos infalibles para leer más rápido. Les voy a presentar a continuación las diapositivas e inmediatamente voy a quitar el texto. Por consiguiente, su tarea es leer de manera rápida lo que va a estar en cada diapositiva. Leer más rápido supone un ahorro de tiempo y aumento de la efectividad. Muy bien, ¿qué es lo que acabamos de leer? Que leer más rápido supone un ahorro de tiempo y aumento de la efectividad. Veamos la siguiente. Debes aprender nuevas palabras. ¿Qué acabamos de leer? Debes aprender nuevas palabras. Debes tener objetivo a seguir la evolución y el proceso. Debes tener objetivo, un objetivo a seguir en la evolución y el proceso. Intenta, practica, ejercita. Ahora, es lo que vamos a hacer en esta clase. Bien, lo hemos leído, yo lo he leído con ustedes, pero lo ideal es que ustedes solo lo leyeran. Yo lo he leído incluso de manera más lenta de lo que se supone debería leerse. Muy bien. El alumno de la edad en la que ustedes están debe leer un mínimo de 155 a 160 palabras por minuto. Voy a dejarles en pantalla el siguiente texto. Tomen el tiempo que se tardan en leerlos. Yo les voy a dejar el texto en pantalla el tiempo que se supone ustedes deberían tardarse. Después de eso, el texto ya no va a estar disponible. A menos que usted retrase el video. Muy bien. A continuación, el texto y el tiempo empieza a correr. ¡Gracias! 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 El texto que acaban de leer tiene 345 palabras, por lo menos debieron haberlo leído entonces en 2 minutos con 30 segundos, que fue el tiempo que se les dio con el texto en pantalla. Ahora, inténtenlo a leerlo de nuevo, retrasen el video, esta vez procuren reducir el tiempo que se tardan en la lectura, sin sacrificar la comprensión del texto. Es decir, que deben entender lo que están leyendo. Para esto, pueden pedirle ayuda a algún familiar, a su mamá, a su papá, para que les lleven el tiempo que se tardan en leerlo y así marcar nuevos récords. Esto sería todo por esta clase. Continuaremos el día de mañana. No olviden siempre que los queremos estudiando en casa. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.